¡Suscríbete al canal! 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 un caballito, un juguetito caballito, y esto supongo que aquí le amarras algo para estirar, es como de esos que traen como ruedas, y por último viene una pelotita la pelotita si está de tamaño decente supongo porque podría ser de ese tamaño, pero si solo vienen 1, 2, 3, 4 bueno, si porque esos son 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8 1, 2, 10, 11, 12, son vienen 12 accesorios el bebé la pancita, o bueno, la pancita es aparte de la mamá, y pues la mamá vamos a ponerle el bebé a la mamá dentro de su pancita primero ponemos el bebé así y después esto lo hacemos clip aquí y ahí quedó y ya tiene ya su pancita de embarazada de nuevo, vean que bonito entonces la puedes embarazar y desembarazar muchísimas veces pero bueno esto es, espero que les haya gustado este video, si te gusta no dejes de suscribirte comentar, dar like, déjenme saber que les pareció la Steffi la embarazada a mi me parece que es una muy buena opción aparte de que pues una muñeca que realmente puede estar embarazada para Barbie ahorita por el momento menos que después saque el uno por el momento solo tenemos a Mitch que está genial la Mitch pero es difícil de conseguir y aparte pues normalmente los precios son más elevados porque es una muñeca que ya no hacen así que creo que si quieres una muñeca embarazada y no la quieres hacer esta es una muy buena opción las Steffi la aparte están súper baratas obviamente no son de la calidad de Barbie pero están muy muy bonitas creo yo y pues están padres siento yo que están muy muy padres pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar, dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye mis hermosos